ya vieron esto mire vamos a hacer un recuento y vamos a recordar lo que decía en su momento hugo chávez sobre las expropiaciones y este edificio es un edificio que tiene comercio privado de joyería expropiese expropiese de aquel edificio allá en la esquina y ahí lo que están unos negocios expropiese ahora vea esto sí para su capricho del tren maya empezaron en todo el sureste mexicano las expropiaciones ordenadas por lópez obrador qué significa esto si estamos ya en una tiranía no se deja engañar